El barco para la cubana Ya le falta poco para terminar de tragársela completo. Engullirla completamente. Lo hay menos ahorita que está cansado. Y no hay menos ahorita. Y no hay menos ahorita. Está... Mira ya, listo. Hay cola, falta la cola. Listo. Ya. Le tienes el cigarrillo. Mira, listo, listo. Mira, mira, mira. Mirgue, igual esa toma. ¿Puedes ponerle suma? No, no, no. No, 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 no. Seguirá. Un refresco ahí. Vale ahorita. Está terminando de engullirla. Ya llegó la iguana. Sí. ¿Para dónde vas, Daniela? ¿De qué? ¡Oye! 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 ¡Increíble! ¡Oye! ¡No te preocupes! ¡No te preocupes! ¡No te preocupes! ¡Ya está! Ya va a terminar de engullirla. Ahí llegó la iguana. Ahí llegó la iguana. Dos metros. Y medio. Qué bonito color. Debe tener como dos metros, de verdad. ¿Ah? Mira, eh. Porque más o menos no se ve tan bien. Una iguanita va ahí. Ahí está. No, chiquito. Ya se va para el terreno. Ya terminada. Bueno, aquí termina tu... Mira, pero tienes que tener como unos dos metros. Sí, dos metros, fácil. Fácil. Es pequeñita pero larga, ¿verdad? No, no, no. No, 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 no. De aguana. No, no, no.